Somos la compañía que crea volumen en las pestañas y oportunidades en las vidas, que combate estereotipos con una mano y el cáncer de mama con la otra. Somos la compañía que reconoce el poder de los lados y alza la voz por la independencia económica. Somos la compañía que desarrolla productos de belleza para todas, apoyando a millones de emprendedoras en todo el mundo. Somos Sabon, la compañía que hace más de 130 años cree en la belleza, la innovación, la libertad y, sobre todo, en las mujeres.